Bueno, ahora vamos a preparar entonces nuestro relleno para los bolobanes. Colocaremos en un sartén caliente un poco de aceite. Y agregaremos un poco de cebolla. Recuerden que como vamos a preparar un tipo de presentación en canapé o en boquita, pues debemos de tener nuestros ingredientes con cortes bastante finos. Así que la cebolla la hemos cortado así de finito en dobles y celado. No queremos que en un bolobán pequeño nos salga un pedazote de cebolla, ¿verdad? Por eso es que la tenemos que partir así bien, bien finito. Agregamos entonces nuestra cebolla. Y cocinaremos un poco hasta que se vaya poniendo translúcida, ¿sí? Que se vaya pochando acá y agregaremos luego el ajo. Añregaremos otra cebolla. Añregaremos el ajo. Y ahora es el momento de agregar el ajo. El ajo como pueden ver también bien bien picadito. Hay una cebolla y tres dientes de ajo. Importante con el ajo no dejar que se queme porque recuerden que el ajo cuando se empieza a quemar amarga, entonces hay que estar muy pendientes cuando lo agregamos para que el fuego no vaya a estar muy muy caliente o el aceite no va a estar muy caliente y nos queme el ajo y la preparación se nos amarga. Cuando la cebolla y nuestro ajo empiezan a tener ese color doradito muy leve. Es el momento de agregar el chile pimiento. Y dejaremos cocinar acá por varios minutos. Muy bien, ya que ha pasado unos tres minutos sofridiéndose con el ajo, la cebolla y el chile pimiento, es momento de agregar mi carne. Es carne molida de res, podemos utilizar la carne molida que más nos apetezca, pero en este caso utilizaremos de res. Y la deshaceremos acá, que se vayan volviendo grumos más pequeños para que se integre muy bien con toda la verdura. Ya que la carne se va cocinando, vamos a agregar un poco de sal, no mucho y vamos a agregar un poco de pimiento. Y dejaremos que esto se siga cocinando. Ya que la carne vaya así a media cocción, agregaremos un par de cucharadas de pasta de tomate. Y desincorporaremos. En este punto, vamos a agregar unas aceitunas rellenas en rogajitas en biché. Por eso es que no puse tanta sal, porque recuerden ustedes que las aceitunas ya tienen su sabor salado, así que después vamos a rectificar el sazón. Vamos a agregar también un poco de pasas picadas. Vamos a agregar unas aceitunas rellenas en rogajitas. Colocaremos un huevo duro picado. Y tenemos listo nuestro relleno para los bolobanes. Solo, por favor, rectificar el sazón. Si bien ustedes sienten que les falta un poco de sal, pues agregarle un poco de más. Vamos a agregarle un poco de sal. 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 Vamos a agregarle un poco de sal.